Es posible vivir 100% en el mundo cripto sin ocupar ni un centavo de dinero, sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania, yo publico todos los días videos sobre criptomonedas, puntual y confiable como un reloj suizo. Yo estoy en el criptomundo desde el año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Y quiero compartirte un poco dónde estoy ahorita, porque tiene que ver con el tema, mira, sobre qué hablo. Aquí estoy ahorita, estoy en Formentera, que estás viendo aquí, impresionante vista aquí de mi hotel. Y mira, estos super mega yates, es abajo ahí, que tú piensas en un crucero, no es un crucero, es un yate de una persona. Y mira aquí, estamos en la playa, hay más un barcito. Y bueno, ¿es posible vivir 100% en cripto? Sí se puede, ¿sí? ¿Por qué sé eso? Porque yo lo estoy haciendo. Yo no tengo ni un solo centavo de ahorros en dinero, nada, absolutamente nada. Yo vivo 100% en cripto. Si yo necesito dinero, entonces yo tengo que vender cripto, ¿sí? Y claro, tienes ciertos peligros. Ahorita, por ejemplo, cuando el Bitcoin está bajando y todo el mercado está bajando, pues también, claro, yo estoy, pues mi portavoz y mi patrimonio ha disminuido enormemente. Sí, eso es lógico, esos son los peligros que tú, pues, vives en este momento. Pero yo creo, yo creo que tener Bitcoin y tener criptomonedas es mucho, mucho más conveniente que vivir o ahorrar dinero fiat. ¿Por qué? Mira, dinero fiat es dinero que se hace de papel. Así nomás, y se puede hacer tanto como yo quiero. Si es lo mismo, vamos a decir, que tú dices, bueno, tengo un cuadro de Picasso, ¿no? De Picasso, Picasso ya no vive, no se puede reproducir sus cuadros y quien quiere comprar un Picasso, tiene que comprar el Picasso que tú le vendes. Y este Picasso solamente existe una sola vez, ¿ok? Pero ahorita imagínate que alguien de alguna forma ha encontrado una manera de reproducir esos Picassos infinitamente, ¿sí? Hacer tantos Picassos, tantos cuadros de Picassos como tú quieres. Entonces, ¿estás de acuerdo que en este momento cada Picasso vale menos, cada cuadro, sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una infinidad de Picassos en el mundo. Ya no es el único, ¿sí? Si no hay muchísimos. Ok, perfecto. Entonces, creo que entendiste que entonces cada Picasso vale mucho, mucho, mucho menos. Por eso yo no confío en el dinero. ¿Por qué? Porque si cada día los gobiernos pueden hacer tantos billetes como ellos quieren, imprimir billetes simplemente hechos de papel, sin un respaldo, sin oro, sin productos que nos respaldan. Entonces, ¿qué valor puede tener ese dinero? Ese dinero no tiene ningún valor, ¿sí? Por eso me da miedo de tener ahorros en dinero fiat, fiducario. Y todo mi dinero está en criptomonedas. Y sí, vuelvo, repito, ahorita mi patrimonio bajó bastante. Porque obviamente yo no vendo Bitcoin simplemente porque dicen, ah, el Bitcoin va a bajar, ¿sí? Si no, pues yo tengo mi robot, mi robot me multiplica los Bitcoins. Entonces, si el Bitcoin baja, no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que el Bitcoin a largo plazo va a tener un valor de, bueno, en este ciclo, 250 mil dólares mínimo. Eso es lo mínimo que yo espero, 250 mil dólares. Puede ser mucho más. Puede ser más. Puede ser 500 mil dólares, 700 mil dólares. No sabemos. ¿Sí? Entonces, yo te digo, es posible dividir 100% en cripto y no usar nunca dinero, euros, pesos, dólares. Porque yo lo estoy haciendo y cuando yo, por ejemplo, aquí en el hotel tengo que pagar, ¿qué hago? Yo tomo mi tarjeta, ¿sí? De crypto.com y pago. Y entonces se toma una parte de mis Bitcoins y se venden. Muy sencillo. Muy fácil. ¿Sí? Quiero decir con eso que debes ahorita vender todo lo que tienes y cambiar en cripto. No. Cada persona es diferente. En este video solamente quería decirte que sí es posible dividir 100% en cripto. Todos los ingresos que yo tengo, cobro en cripto. ¿Sí? Todo lo que cuando yo, pues, hago algún contrato con una persona, yo siempre quiero que me paguen en cripto. Y así vivo perfectamente. ¿Ok? Espero que te gustó este video. Última vez te muestro aquí esta vista impresionante, la verdad, ¿sí? Esta agua ahí está cristalina, cristalina, cristalina. No está fría. Aquí, hombre, no sé cuántos yates, de cuántos millones hay aquí. Estoy seguro que todos ellos también ya han invertido en criptomonedas. Tal vez hay uno u otro cripto millonario aquí. Y tal vez tú, muy pronto, vas a estar en lugares como este, vas a estar en este, ya te cito aquí. O tal vez en este aquí, en este aquí, en este aquí, todo es posible. Ok, simplemente enfócate, mira aquí mis videos, edúcate, aprende, toma decisiones, no escuchas lo que los otros te dicen porque las otras personas que no están en cripto no entiendan realmente qué está pasando aquí y no te pueden dar ningún consejo porque no saben. Entonces, haz lo que tú piensas correcto sin escuchar a otros. Aquí vas a tener todos los días muy, muy buenas informaciones, ¿sí? Tanto tutoriales, explicaciones, también noticias, también las herramientas que tú necesitas para ser profitables, para ganar dinero con criptomonedas, y entonces nos vemos aquí en mi canal. Muchas gracias por ver este video. Ponme un comentario y dime, ¿vives tú 100% en cripto? ¿Te gustaría vivir 100% en cripto? ¿Has pensado de cobrar tu sueldo en cripto? Como muchas personas ya en este mundo, me interesa saber lo que tú piensas. Y comparte este video, comparte este video en redes sociales, comparte este video con amigos, para que la gente entienda que las criptomonedas son una realidad y hay gente que vive 100% en este mundo cripto. Hasta luego. Chao. Chao.